El IBEX 35 comienza la semana sin fuerzas. El selectivo se ha dejado un 0,18% a pesar de que había comenzado la sesión con subidas moderadas. Eso sí, consigue mantener el nivel de los 9.700 puntos. ArcelorMittal cierra como el peor valor del índice con una caída del 1,7%. También pérdidas cercanas al 1% para Meliá, ACS y Siemens Gamesa. En cambio, Celnex cierra como el valor más alcista con una subida del 1,2%. Día vuelve a ser otro de los protagonistas, esta vez por la fuerte volatilidad. Ha cerrado con una subida del 0,4%, aunque había llegado a subir un 5% y también a caer hasta un 3%. En el mercado continuo ha destacado Almiral tras subir un 12% después de que el pasado viernes anunciase la compra del negocio dermatológico de Allergan en Estados Unidos. En cuanto a Europa, jornada de poco movimiento, pérdidas moderadas entre los grandes índices salvo para el Futsi 100 que consigue cerrar con una muy leve subida. Pueden seguir informados en bolsamania.com.